Pues tras décadas de abandono, el presidente de la República, Luis Abinader, entregó este fin de semana remozado el Estadio José Briseño, con una inversión que supera los 200 millones de pesos. El mandatario también realizó el lanzamiento de la primera bola del partido de pretemporada entre los Tigres del Licey y Gigantes del Cibao, la cual fue recibida por el capitán de los Tigres, Emilio Bonifacio. Con el lanzamiento de honor, se dejó el terreno listo para llevarse a cabo el partido en la antesala del inicio de la Liga Dominicana de Béisbol. En el acto, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el gran respaldo que ha recibido el deporte en la gestión de gobierno que encabeza Abinader y consideró que la instalación deportiva es una obra de arte que no tiene nada que envidiar a los otros estadios del país o fuera de este. En tanto, que el presidente de Lidón, Vitelio Mejía, expresó que la entrega de esta obra es una muestra de que cuando se empeña una palabra, el presidente la cumple. El grupo que está organizando este evento, yo pienso que esta inauguración es una muestra de cuando un presidente empeña su palabra en la cumple. Nosotros, presidente, queremos darle las gracias que necesitamos la atribución de dársela al nombre del deporte nacional, no solamente de la Liga. Lo que hemos logrado hacer desde aquella reunión histórica para poder jugar al béisbol en el gol, hasta lo que usted ha hecho ahora con este nuevo estadio, con el estadio de San Pedro de la Torina, dicen que está bien claro y responsabilizado de lo que es la política pública de deporte en el país. Para el Ministerio de Deportes y para el gobierno dominicano, es un alto honor estar aquí siendo parte de la historia, compartir con los amantes del béisbol la reinauguración de esta obra de arte, un estadio que no tiene nada que envidiarle a ninguno de las repúblicas dominicanas y a ninguno fuera del país. Y ya me habían dicho que los puertoplanteños eran comparones, pero yo no sabía qué tanto. De verdad que este es un play hermoso, bonito, e inaugurarlo hoy con el liceo, es de verdad y con los potros una obra de arte de un gran parte de la historia. Presidente Abinader, quiero darle las gracias en nombre de tanta gente en esta República Dominicana que quisiera decirle gracias, presidente, por lo que usted está haciendo con el deporte.